¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uf! Sí, tenía así una espalda. Este es el aparato que va a hacer. La paralela. Esto me encanta. ¡Escapa por detrás! ¡Venga, ahí mi hijo! cuando llegue la pelota de la vuelta a la manzana. ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay una película que se llama Londres tranquilo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vale, Lili! ¡Va! 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 Mira, mira, mira. Es que la pasada es que ella va subiendo y ella no va a girar. ¡Ven, Cristiano! Es que... ¡Ven, Lili! ¡Ven, Lili! No, pero es que... ¡Ven, Lili! Pero es que es todo lo contrario. O sea, tú subes y cuando estás a la más manzana que te llevas con la pelota. Pero es que ella va... ¡Ven, Lili! Va subiendo a la... ¡Ven, Lili! A la primera, yo. Segunda, tío. ¡Va, Lola! ¡Al tío! ¡Santomé! ¡Estamos en todo el bajar! ¡Buena! ¡Se ha deshincha el tema! ¡Arriba! Gracias. Aquí es un pastel. Aquí es un pastel. ¡Arriba! ¡Bien! 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 No pasa, eh! ¡No pasa! ¡Ahora! Súper bonito. Está muy duro. Esto es ello. Y yo tranquilo. ¡Ahora! 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 Y pica un pie, eh, la barra. O sea... ¡Comento! ¡Ahí! ¡Solucionadlo! ¡Uvo! ¡Viene! ¡Viene el pastel! ¡Arriba! ¡Tocado! 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 ¡Siempre tocado! ¡Abrimos! ¡A ver! ¡Ya se está haciendo para atrás! ¡Sí, sí! ¡Va para atrás! ¡Hace la salida! Ahora hace cifla. Cifla con dos piernas. Cifla. Cifla dos piernas. Doble piruleta. Y mi nota. ¡Una vez! ¿Qué te dió? Mira esta, la doble piruleta. Mira, 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 mira. ¡Ella se hace lo duro! ¡Cuidado! ¡Viene el pibetón! ¡Viene el pibetón! ¡Viene! ¡Viene el pibetón! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pap! ¡La casa! O al mío! Lo voy a matar. ¡Vamos, vamos! y se nota la calidad es impresionante mira, mira, mira es lo que te digo y va a tomar la lente si sube, ves, ya está girando está bien, mira, mira la lente está más arriba que la primera y la tercera, fíjate lo que le sobra fue a tirar un momento vamos, un momento, arriba 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 dale, dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale ¡Voy! 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 ¡Carlo ahí! ¡Cuidado! ¡Tócalo! ¡Cuidado! ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡Listo el salto con él! ¡Vaya es! Está bien que haga uno, dos, dos... ... para que los jugadores, pero luego abren ¡Va, sal! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Va, sal! ¡Va, sal! ¡Va, sal! ¡Va, sal! ¡Va, sal! ¡Va, sal! ¡Con él, con él, con él! ¡Con él! A ver, ponle pausa. Arriba. A ver, ponle pausa. 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 desde arriba a la... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.